La Fiscalía ya investiga la desaparición y su presunto paradero. A poco más de mes y medio de que el comediante Ricardo O'Farril se ausentara de redes sociales por segunda ocasión, se dio a conocer que un familiar del famoso se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar su desaparición. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, familiar mencionó que Ricardo O'Farril se encontraba en una granja, pero desconocía la ubicación física de la misma, lo que encendió las alarmas, pues estaría completamente incomunicado. Denuncian la desaparición de Richie O'Farril. Asegurar que lo tienen en una granja. Un familiar de Ricardo O'Farril acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para denunciar que está desaparecido. La FGJ de la Ciudad de México comenzó su búsqueda. Otro familiar asegura que lo internaron en una clínica contra adicciones en Hidalgo, escribió el periodista. En la ficha de desaparición compartida en redes sociales se puede observar que el reporte de desaparición es el 18 de mango y la última vez visto fue en la Colonia de las Flores en la Alcaldía Tlalpan, cuando vestía un pantalón de pijama azul marino y sandalias cafés y chamarra verde oscuro. Cabe recordar que desde hace unos días los internautas se dejaron ver preocupados por el famoso, después de que el 18 de mayo acudiera al rescate de unos amigos en un centro de rehabilitación y fuera, detenido por policías, mientras presuntamente estaba en presencia el padre del comediante, generando especulaciones de que había sido internado nuevamente.